SIGUEN OCULTANDO LA VERDAD SIGUEN OCULTANDO LA VERDAD SIGUEN OCULTANDO LA VERDAD ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un programa más de reggae en tus ojos Yo soy Rafael Flores y conmigo se encuentran de nuevo compas El Espíritu de la Copa Bienvenidos a toda la gente que está del otro lado de la pantalla Este es un programa más de reggae en tus ojos Para darle la bienvenida y comenzar este viaje Así es, antes que nada queremos pedir una disculpa El pasado programa de reggae en tus ojos Tenemos un programa con una impugnación de una canción Que no se podía reproducir Y bueno, se puede ver en algunos países Pero en México y creo que en Latinoamérica no se puede ver Pero nada más que se resuelva el problema Se lo volvemos a mandar para que ustedes puedan verlo Porque también tenemos videos bastante buenos Y bueno, vamos a empezar este programa Con una canción de Fuego en Babilón Se llama CORTANDO LA VERDAD Así es, fue a cargo de Oli Films, ya conocidos Y se estrenó el día 9 de marzo de este año Así es, Oli Films ha estado trabajando con algunos documentales Como lo fue el reggae latino Un documental acerca del reggae en Latinoamérica Y también con el documental de Anti-Doping Ya tuvimos también una entrevista con ellos Y bueno, también tenemos un video de... Por ahí tenemos un video de Laiman Sol ya Haciendo el featuring Bronze Maharif Se estrenó el día 8 de marzo de este año igual A cargo de Addicta Films La canción se llama Joss Energy Bueno banda, nosotros los dejamos con estos videos y regresamos ¡Gracias! 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 Tu historia siguen ocultando la verdad Oh no, para que no puedas recordarlo Ellos quieren ocultar toda la verdad De donde vienes y hacia donde vas Pues le temen al despertar de la conciencia Hoy, pues un pleno no podrían sustentarnos Si no hay a quien engañar Con aquel conocimiento que busca liberar Siguen ocultando la verdad Oh no, para que no puedas recordar Toda tu historia siguen ocultando la verdad Oh no, para que no puedas recordarlo Ellos siguen controlando Con el miedo gobernando Usando recursos para continuar al mando Del sucio plan que están tramando Y ellos siguen acechando Con el miedo controlando Toda la verdad de ellos se están manipulando Y la justicia simulando Y ellos siguen robando y siguen asesinando Poco a poco mi gente han estado secuestrando Yo me pregunto, pero yo me pregunto ¿Hasta cuándo? Oh no, y ellos siguen robando y siguen asesinando Toda la verdad de ellos se están manipulando Y la justicia van siempre simulando ¿Hasta cuándo? Oh no, y nos quieren ver de cara al suelo No quieren que manifestemos Seguimos creando y seguimos ideando Y seguiremos opinando Nos quieren ver de cara al suelo No quieren que manifestemos Seguimos creando y seguimos ideando Y seguiremos cantando No quieren que manifestemos Nos quieren ver de cara al suelo Seguimos creando y seguimos ideando Y ellos siguen ocultando Ocultando la verdad Oh no, para que no puedas recordar Toda tu historia siguen ocultando la verdad Oh no, para que no puedas recordarlo No se me quedan ocultando la verdad Seguimos contando la verdad ¡Gracias! 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 Yo sea un recuerdo Y antes de Que el dolor se lleve en mi alma Dejaré mis versos en el aire Antes de que pase más el tiempo Todo lo que ha sucedido que arrojan en un recuento No dejes que nada acabe Ni que llegue a su final Sin haberlo dado todo pa' poderlo cosechar Antes que el tiempo se acabe como una estrella fugaz Te dejaré mil huellas pa' que tú puedas contar Me dicen que hay talento, lo pibes en la calle que está lento Y que por eso están viviendo de los movimientos No quiero que nadie se pierda en el momento Dejando la oportunidad de hacer con su tiempo una vida Son múltiples caídas y oportunidades de salir arriba Hay que saber aprovecharlo mi pana Fíjense bien de qué trata la trama Vivir el hoy pensando en el mañana y con ganas Antes de que pase el tiempo Y mi voz sea un recuerdo Y antes de que el dolor se lleve en mi alma Dejaré mis versos en el aire La vida es como la mareja que sube y baja Y si te quedas dormido en la orilla la sola te arrastra La vida es como la mareja que sube y baja Y si te quedas dormido en la orilla la sola te arrastra Y si te despierta Y si te despierta un arco con flecha que apunta y dispara Y si te dispara Como una ruleta que gira, que gira y se para La vida es así La vida es así Tienes que luchar y también sufrir Llorar y reír, cantar y sentir Allá adelante no te puedes rendir La vida es así, la vida es así Hay que bajar para luego subir No abandones jamás Tienes que insistir Por esos sueños que vas a conseguir La vida como la marea que sube y baja Y si te quedas dormido en la orilla la sola te arrastra La vida es como la madre es así Tienes que ir a un arco con flecha que apunta y dispara Y si te dispara Como una ruleta que gira, que gira y se para Todo viene y va como las del mar Tienes que apostar, pierde sus ganas Todo vuelve y va como un boomerang Caes y levantas heridas que curan Te plante la cabeza al frente y pa'lante Cruzando fuerte a paso de gigante Constante para pulirte como un diamante A la larga será gratificante En esta vida hay que tener aguante Coge lo bueno y lo más importante Los materiales, algo irrelevante Vivirás momentos inolvidables La vida como la marea que sube y baja Y si te quedas dormido en la orilla la sola te arrastra Y si te desvira Coge un arco con flecha que apunta y dispara Y si te dispara Como una ruleta que gira, que gira y se para La vida es así y tienes que entenderlo Permanece atentivo, los ojos abiertos Caral, ya hay que darlo todo al mil por ciento Llegará tu hora, llegará tu momento Y lo sabes tú, la vida es así Y tienes que luchar y también sufrir Llorar, cantar y también reír Y lo sabes tú, la vida es así Bueno banda regresamos, tenemos muchas noticias de reggae latino y de reggae mundial Vámonos primero aquí en México con Lengualerta que acaba de ganar los premios IMAS Así es, una felicitación para Lengualerta Así es Premio bien merecido Estuvo a cargo por ahí compitiendo con Antidoping, Guerrilla Frontline, Melodicans y Quinta Calavera De todos estos fue el ganador con su disco de Aurora Y la verdad, muchas felicidades Excelente disco, ahí tuvo de producción también a la gente del Bungalodop Este 7 Records Y bueno, una felicitación muy grande Y también vamos a dar este desagradable nota Bueno, para todos los que les gusta Movimiento Original Y es que a través de sus redes sociales Movimiento Original dice que MCP se separa de la agrupación Y bueno, también va a venir a México Esperemos que puedan traer nuevas cosas No sé quién se vaya a integrar Pero pues todo lo mejor para esa agrupación Y bueno, también hace algunas semanas David Penda fue Noticia Así, exacto, fue noticia Porque las autoridades de inmigración aquí en México Pues prácticamente lo tuvieron secuestrado por algunas horas Y tuvo que ser regresado a España Exacto, la policía francesa pudo hacer Pudo ayudar en todos los trámites para su repatriación Y desafortunadamente dejó algunas fechas montadas aquí Exacto, pendientes aquí Y bueno, esperamos que en alguna ocasión pueda volver a estar aquí en México Y bueno, autoridades y músicos de Jamaica Se están uniendo para proteger el reggae Ante una oleada de artistas extranjeros Europeos, estadounidenses Exactamente Y también latinos Pues se ha desviado la atención de lo que es Jamaica La cuna del reggae Y pues ahora las autoridades están poniendo las pilas para protegerlo De hecho ya lo han propuesto Para que sea Lo han propuesto en la UNO Para que lo agreguen al listado de patrimonio cultural inmaterial Y bueno, cabe resaltar que el reggae es padre de varios ritmos Exacto Como el hip-hop El dope Rockstar Bueno, en fin Son varios ritmos los que han generado del reggae Y bueno, ellos se están dando cuenta de que A los artistas jamaiquinos les está costando un poquito poder salir de la isla Ahora los políticos se han dado cuenta de eso Van a emprender una campaña para apoyar a todos estos artistas Y bueno, que también puedan haber una derrama económica por los viajes Por los discos de estos artistas Y bueno, de los artistas internacionales que van a venir a México Quique Neira Este, ya se pronunció en su página de Facebook Que va a venir para México Y también otro de los que van a venir van a ser Dancing Mood Esos van a ser en un par de meses Abril y mayo Y también tenemos el viaje de Yarisio Que va a estar también visitando nuestras tierras mexicanas Y hoy va a estar el 18 de abril Va a estar ahí en el Kulta Roots Ok, también tendremos por ahí a los camfres En el Parque Neucali, norte del Estado de México Por ahí toda la información de costos El 16 de mayo Y para que toda la gente asista Por ahí dejaremos la información en Bolsa de Resistencia En la página de Facebook Así es, ese mismo día Va a estar presentándose también Alborosi y Maccabee Desafortunadamente el mismo día Ahora sí que ustedes prefieren a cuál lanzarse Va a estar un poco difícil Pero pues estaría bien que pudieran retrasar alguno de los dos Para que pudiéramos ir a los dos También de las personas que subieron información Acerca de su venir a México Es el chileno Boomer Este, ya se corrió ahí la noticia Esperemos que salga pronto Toda la información de todas las fechas De todos modos en Bolsa de Resistencia Las vamos a tener También tendremos por ahí un festival en Guadalajara Ojalá que lo puedan disfrutar Y también los artistas como Bombayabar Y como Rascuco Ojalá que se puedan dar una vuelta por acá De todos modos si hay algún tipo de información Nosotros se las daremos Bueno banda Y estas fueron las noticias del reggae Y bueno vámonos con unos videos ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos por ahí un video recién sacado Hoy se estrenó 18 de marzo De Golden Ganga El video lleva por nombre PNL Está a cargo de Cosmonauta Films Y días de su álbum Energía Libre Así es también tenemos al colombiano Afaz Natural Con su video Soldado de Dios Se estrenó el 6 de marzo Igual no tiene muchos días Y está producido por Espectra Enter Y directo desde Colombia Bueno banda Les dejamos con estos videos Nosotros los regresamos Escucha atento al niño índigo cristal De diagnóstico triste Cómo se desliza en esta pista Fundiendo todos los espacios En fracciones de segundo Afinando las esferas Desde el micro hasta el macrocosmos Muevo conectas interdimensionales Reparto recetas de energía Trascendentales para los mortales Alquimista de endorfinas neuronales Propongo estados emocionales Que segregan bioquímicos naturales En auténtica, fonética, profética Con ética, poética Soy quien platica y cuentan cánticos Cálculos cuánticos Y si tu piel siente la densidad de mi vibración Es porque soy la reinternación de Adán Y otra vez decidí compartir esta hermosa vida con mi clan Pero en esta ocasión Sembré semillas de luz de esa que va a acabar con toda la plata Y esta es la clave, lucha, esa es la clave Y esta es la clave, lucha, esa es la clave Trabajando en una espiral eterno Fundiendo el espacio de Higgs a través de la energía Toro y Dalen sincronía Y desde acá, presente, pasado y futuro Sentirán el conjuro Que perduró como el murmuro De las profecías ancestrales Siempre tratando, demostrarnos las señales Y contemplando en la temporal El tiempo perfecto que es aquí y ahora Entendí que aquí y ahora Es el momento eterno de acción Aquí y ahora es el lugar adecuado Para sembrar semillas de sonrisa Y al final del día Consecha plenitud de alegría Aquí y ahora Aquí y ahora Levántate, onda telepática Es tiempo de jugar a mamá guerra Cambio de polaridad Vente al 2012 Meditación arcoiris Yeah Levántate, onda telepática Es tiempo de jugar a mamá guerra Cambio de polaridad Vente al 2012 Meditación arcoiris Yeah Quiero sentir, quiero reír Quiero vivir La vida es tan hermosa Con todas esas cosas buenas Malarnisas, prisas, caricias, calmas Golpes, tropezones, levantones Sentimientos para vivir por montones Son 7.777.777 flores Esperando que conozca sus olores Con todos sus colores Para reflexionar sobre la irregularidad De la perfección absoluta Todos juntos dándole la vuelta Al abuelo alternativo con la batuta Como me gusta Aunque algunos disfrutan Porque el pasado está lleno de cosas Que no podemos cambiar Parece que se olvidaron de pensar Que a futuro hay muchas más Que podemos evitar Tan solo como reflexionar Y charlar con el corazón Y la razón al mismo tiempo Aquí y ahora en el presente Conecta con mi mente Vamos a abrir el portal Para activar el fractal mental Capaz de hacerte conectar y sentir Toda la positiva opulencia creativa de Dios Fluyendo a través de tu existencia La omnipresencia Generar la recesión de la devastación A través de una onda telepática De atracción masiva En armonía para todos los seres vivientes En dimensiones diferentes Empezando con los presentes En el presente Levántate onda telepática Es tiempo de curar a mamá tierra Cambio de polaridad mental 2012 Meditación arco iris Meditación arco iris Conecta con mi mente Conecta con mi mente Conecta con mi mente Soy un soldier, get the real warrior, te resuelvo mi signo Aquí soy soldier, verdadero soldado de gueto Soy un soldier, get the real warrior, te respeto Sigo entrando conmigo mismo en gracia Para agradar a Dios y que en mi boca ponga magia Perseverancia, constancia, seno, arrogancia Mi valor fundamental, así digo que me financian Pero ando tranquilo porque lo que tengo lo he sudado He trabacao y de la mano ellos ando agarrado Claro me he equivocado y mil veces la he embarrado Pero aprender de los errores la vida me ha enseñado Como no aprender, si el futuro pude ver Y todo lo que soy está en lo que mi hija representa Luchar sin decaer, temer sin miedo a perder Presente moral fracaso, tus demonios alimenta Por eso creo en lo que veo y aunque no soy ateo Se me hace feo que de una iglesia intente nacer no reoleo Siento escucho y a diario lucho por lo mucho que deseo Que hasta viejo rapearse a mi empleo Soy un soldier, verdadero soldado del ghetto Soy un soldier, get the real warrior de respeto Mi fin aquí soy soldier, verdadero soldado del ghetto Soy un soldier, get the real warrior de respeto Me he sentido desnudo ante el mundo Estando por adquirir dolor profundo Sonrisa en rostro y en lo más oculto Gritos amargos pero gritos mundos Porque nadie me pregunta como me siento yo Si todo es alegre o si hay dolor Si el amor algún día a mi me lastimo O si por ser pecador un karma pago Pero no me dejaré vencer, tengo mucho que hacer Demasiado que aprender y a mi hijo ver crecer Entender que la vida se trata de ganar y perder Y hacer que él me crea el que aún no puede creer Que la promesa que hice, esa promesa cumpliré Amarro desde los precios al día que moriré Como un soldado seguiré y hasta el final le seré fiel Para el día que me vaya suene en K-PAP con reggae Soy un soldier, verdadero soldado del ghetto Soy un soldier, get the real warrior de respeto Mi fin aquí soy soldier, verdadero soldado del ghetto Soy un soldier Bueno banda, nosotros regresamos Pero también ya nos despedimos de ustedes Ojalá les haya gustado mucho el programa ¿Qué tienes tú por ahí? Tenemos por ahí un video a cargo del Unidop Stereo Y el señor Brother Culture La canción se llama Wicked Mind Se estrenó el primero de marzo A cargo de Flacto Production Por ahí el Bubba Un saludote para él Y vamos a verlo Así es, algo más que quieras agregar No, no, agradeciendo a la gente que le da play a los videos de Reggae en Tus Ojos Y bueno banda, nos vemos en el siguiente programa de Reggae en Tus Ojos Adiós, doy más 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 Az interro en tuишь Err kapacita de carna cha poopa culture a de rider ca aiman is a freedom fighter but when me say go down wicked man go down i say go down wicked man go down ca you be teka peo building cause a cha cha wae de crown ja man a poopa culture come be rocket in a town me chanted to the black and to the white and to the brown and people hear my voice and then the people gather round go down wicked man go down i say go down wicked man go down ca king selassia de king and me say jaja wae de crown is aiman culture be make up be fling dem down set on your way up and be set on your way down i tell em bout de sound i say you got to gather round go down wicked man go down go down babylon go down cause aiman come from de ghetto aiman come from de art ja man a disya you taste like a poison dart a babylon come a babylon na fi stall a babylon sist in janu wait a fi fall go down wicked man go down i say go down babylon go down ca me say zion is high but babylon no is aiman culture be make up be star of the show di lyrics when me chant me up be trap dem in a row you put it pan de radio and pan de video di rasta man a rise and de babylon a fall united we stand but united we call aiman culture be make up be bubble and stall and when me come a dance babylon na fi fall go down wicked man go down aiman say go down wicked man go down aiman say go down wicked man go down aiman say go down babylon go down aiman say go down babylon go down aiman say go down wicked man aiman say go down wicked man aiman say go down wicked man ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!